Gracias por ver el video. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? ¿Salva o no salva? ¿Viene o no viene? ¿Bautiza o no bautiza? ¿Levanta o no levanta? ¿Restaura o no restaura? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Denle un aplauso fuerte a Cristo por favor! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte! ¡Aleluya! ¡No se lo dé vacío! Apláudale y adore con su boca. Mientras aplaude, abra su boca y diga gloria a Dios. Vamos, diga aleluya, grite santo y dígale algo al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo. Vive, 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 él 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 reina, él reina, él reina, él reina, él salva por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Aleluya Gloria al Señor Santo gracias amado A su nombre A su nombre Gloria al Señor Mis amados Es un honor para mí estar aquí Con cada uno de ustedes Y poder compartir la palabra del Señor Gracias a Dios por la vida del pastor Amén Y por la vida de cada líder Cada hombre y cada mujer de Dios Que está aquí Amén Aleluya ¿Dónde se fueron? Que Dios bendiga al pastor Dios mío ¿Pero qué pueblo mata caño? No quieren bendecir al hombre de Dios Pero Dios mío Que Dios bendiga al pastor Aleluya Que Dios bendiga a los líderes Que Dios bendiga también Este ministerio que estuvo por acá también Amén Que Dios bendiga a la iglesia por completo Aleluya Aleluya Amado Como decía el pastor Mi nombre es Manuel Heredia Soy de la República Dominicana Para mí es un honor estar acá Me acompaña mi esposa Lisette de Heredia Mía de mi propiedad Amén Gloria al nombre del Señor No por si acaso No por si acaso Será no Esa es mía de mi propiedad Gloria al Señor También me acompaña el profeta Junior De la casa Steven Emanuel Ahí está Tiene que estar orando en el espíritu Como él sabe hacerlo ahí Roncando A su nombre A su nombre A su nombre Aleluya Yo quiero leer La palabra en el libro de Esclesiastes ¿A cuántos les gusta la revelación de Dios? ¿A cuántos les gusta que Dios revele? Les cuento algo que Yo tengo una peculiaridad En mí como predicador Busque el libro de Esclesiastes Capítulo 3 Y es que cuando voy a predicar Me encanta orar que Dios Me dé el mensaje Tengo cientos de mensajes escritos Pero No acostumbro a predicarlo Mi conocimiento Me gusta predicar La revelación de Dios Y créame que Toda esta semana Me la pasé O todos estos días Más bien Me la pasé Señor Háblame 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 Buscaba la Biblia En verso y reverso Anoche mi esposa me dijo Amor súbete a la cama Y sabes que hace un frío horrible Es tremendo el frío de acá del alto Bueno de allá del alto Y le dije No, no, no Voy a soportar un poquito más el frío aquí Necesito que Dios me hable Déjame un rato más acá Ya me acosté de madrugada Y no me habló Dios nada Y dije ¿Y ahora qué hago? Me levanté esta mañana tempranito de nuevo Y volví a la Biblia Y volví a la oración Y nada Le dije a mi esposa Que bendita guerra tengo por dentro Y me dice ella ¿Qué te pasa? Le digo Ahora Dios se le ha cogido Que cuando voy a predicar A última hora Me revela lo que quiere que yo hable Y hace rato que le estoy preguntando Cuando venía para acá Llamo a la sierva Que me fue a buscar con su esposo Y llorando por dentro Me acerco a mi esposa Y le digo Amor tengo miedo Me dice miedo ¿Y por qué? Le digo Es que todavía Yo no sé que voy a hablar Y la Biblia está vacía Para mí ahora mismo No sé qué hago Le dije ¿Sabes qué? No me hables nada por el camino Déjame ir conectado con el Padre A ver que Él quiere que yo hable Llegué a la parada a esperar A los hermanos ahí Y mientras estoy esperando Digo Señor Si antes de que ellos lleguen aquí Tú no me has hablado Yo los llamo Y les digo que me disculpen Pero que tú Tú no quieres que yo vaya a predicar Y de repente estoy ahí Mirándola venida Y escucho la voz del Espíritu Santo Que me dice Manuel Háblale a mis hijos de esto Y dije Ahora sé que tú vas conmigo A su nombre Abba Sacatalaya Aquí va A su nombre A su nombre Déselo fuerte por favor A su nombre A su nombre Hay poder O no hay poder Aleluya Santo Póngase de pie por favor Libro de Eclesiastes Así que quiero decirle Que todo lo que se va a hablar Esta mañana Es algo que el Padre quiere Que hablemos Y que quiere que usted escuche Aleluya Libro de Eclesiastes Capítulo 3 Aleluya Me envuelve el sol Con una canción Melodía De amor Es que la certeza es Capítulo 3 Damos lectura Damos lectura a la palabra Bajo la comunión Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Perdóneme mi hermano Pero ese amén Tiene anemia Ligado con chingunguya Da cólera Y se pega Y se le ha pegado COVID-19 Hacen falta Cinco donadores Que sean opositivos Y que donen Cinco pintas de sangre Para ver si ese amén Se recupera Vamos a ver Si aquí aparecen Esos cinco donadores En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Este amén Tiene vida Tiene fuego Crito misina Poder de Dios Esta noche Esta tarde Perdón Al diablo Se le cae la peluca Bota 70 dientes Se le caen 80 muelas Sale corriendo Y deja la chancleta Bota Y usted y yo La agarramos Y se la mandamos atrás Para que vean Que con los hijos de Dios No se juega Amén Aleluya Dice así Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere Debajo del sol Tiene su hora Tiempo de nacer Tiempo de morir Tiempo de plantar Y tiempo de arrancar Lo plantado Tiempo de matar Y tiempo de curar Tiempo de destruir Y tiempo de edificar Tiempo de llorar Y tiempo de reír Tiempo de endechar Y tiempo de bailar Tiempo de esparcir piedras Y tiempo de juntar piedras Tiempo de abrazar Y tiempo de abstenerse De abrazar Tiempo de buscar Y tiempo de perder Tiempo de aguardar Y tiempo de desechar Tiempo de romper Y tiempo de coser Tiempo de callar Tiempo de hablar Tiempo de amar Y tiempo de aborrecer Tiempo de guerra Y tiempo de paz ¿Qué provecho? ¿Qué provecho tiene el que Trabaja de aquello En lo que se afana? Cierra su Biblia por favor Cierra su Biblia por favor Cierra su Biblia Y mientras usted va orando También vamos a adorar Un segundito al Señor Cierra su Biblia Cierra sus ojos ahí Aleluya Aleluya Yo quiero que usted ahí Ore a Dios Y le pida al Señor Que le hable Conforme a su propósito En gloria Sonidita Ayúdame No me subas Y me bajes Para que no me cortes La voz por favor Me ayudas un poquito Ahí por favor Aleluya Aleluya Quiero que usted Esté ahí con sus ojos Cerrados Y deme dos minutitos Ante la presencia Del Señor Padre Háblanos Jesús Háblanos Rey de Reyes Ministra Nuestro Espíritu Señor amado Conforme a tu voluntad Amor Ore, ore, ore Quiero escucharle Quiero escucharle Orar Abra su boca Abra su boca Necesito escuchar Tu voz Jesús de Nazaret Me envuelve el sol Con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huya Temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Amas, amas, soy hijo de Dios Aleluya Aleluya Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó el amor Oh, de nuevo nací Recibido en ti Tu sangre en mí Fluyó Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios 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 Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Y yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Amor levanta tu mano Atrévete a levantar tus manos arriba Atrévete a levantar tus manos arriba Olvídate de mí Que estoy aquí al frente Olvídate del que está a tu lado Conecta tu corazón Con el corazón de Dios Conecta tu espíritu Con el espíritu de Dios Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y él me ama Y él me ama Y te ama A ti también Aprovecha este momento Para que le expreses Tu mejor adoración Al Señor Quiero comenzar este mensaje Pero antes de que Yo comience este mensaje Necesito que él comience A tocarte Quiero comenzar este mensaje Pero antes de comenzar Este mensaje Yo necesito Que tú le llames Con tu adoración Llámale 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 con tu adoración Llámale Llámale con tu adoración Si eres su hijo Adórale Si sabes que eres tu padre Adórale 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 Abre tu boca No dejes que nadie Te calle en la alabanza No dejes que nada Te calle en la alabanza Abre tu boca Y atrévete Alabar al Rey de Reyes Señor de señores Aleluya Yo soy su hijo Yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Intentémoslo desde el principio Intentémoslo desde el principio Me envuelve el sol Con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que ya temo Ya no soy un esclavo Del temor Yo soy hijo De Dios Ya no soy Esclavo del temor Yo soy hijo Hijo de Dios Y ya no soy un esclavo Del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Desde el vientre Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó el amor De nuevo nací De nuevo nací Escogido en ti Tu sangre en mí Fluió Y ya no soy Esclavo del temor Yo soy hijo Yo soy hijo Hijo de Dios Y ya no soy Esclavo del temor Yo soy hijo Hijo de Dios Yo soy hijo Hijo de Dios Alguien que lo grite fuerte Dígalo Yo soy hijo De Dios Grítalo, grítalo, grítalo Yo soy hijo De Dios Es posible que haya un problema Que te está diciendo Que eres hijo del diablo Dile Hijo de Dios Es posible que una deuda Te atormente Dile Yo soy Hijo De Dios Yo soy Hijo De Dios Yo soy Hijo De Dios Yo soy De Dios Escúchalo Escúchalo bien Escúchalo bien Diablo Escúchalo bien Malicia Escúchalo bien Enfermedad Escúchalo bien Tormento Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Mi casa le pertenece a Dios Mi familia le pertenece a Dios Mi familia le pertenece a Dios Mis hijos le pertenece a Dios Mi matrimonio le pertenece a Dios Mi finanza le pertenece a Dios Mi ministerio le pertenece a Dios Todo lo que soy le pertenece Aleluya 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 Amo que alguien abra la boca En este lugar Por favor Aleluya A su nombre A su nombre Si usted puede Denle fuerte un aplauso A Jesús Príncipe No te muevas de ahí Sigue ayudándome ahí Por favor Ministro Ayúdame con los Por favor Los monitores Príncipe No te muevas de ahí Sigue ayudando con el piano Aleluya A su nombre Gloria Puede sentarse Por favor Puede sentarse Por favor Aleluya Pero le voy a pedir un favor No me siente Su alabanza Créame que Puedo predicar Con toda libertad Mientras usted Alaba Si usted no alaba Corta La revelación Y el fluir Del espíritu ¿Por qué? Porque dice Que él habita En medio De la alabanza Si usted no alaba Entonces no está Amén 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 o no amén Aleluya Entonces manténgase Alabando al Señor Unido Ah gloria a Dios Que bueno Que bueno Me ayudas ahí Gracias al Señor Aleluya Quiero que usted Me ayude a predicar En esta mañana Y topele al que está A su lado Por favor Y dígale el tema Del mensaje Dígale un tiempo Dígale un tiempo Dígale un tiempo Un tiempo Analizando esta palabra Comencé a darme cuenta De algo Nosotros por mucho tiempo Hemos estado intentando Tapar algunos huecos Y algunas Algunas partes De nuestra vida Con la finalidad De alcanzar La gracia de Dios Y alcanzar Su bendición Sobre nuestras vidas Pero me he dado cuenta De algo Que intentamos Tapar uno Pero tenemos Otro bien destapado Y este tiempo Que tenemos Destapado O cuando Cuando hablo De la palabra Destapado Estoy hablando De abierto O de un espacio O una cobertura Para que pueda entrar Lo que no debe de entrar Y ese factor Le llamamos tiempo El tiempo Es uno de los tesoros Y de los ministerios Más grandes Que Dios nos ha dado Y usted me dirá ¿Por qué razón? Porque es lo único Que cuando se va No vuelve para nada Es lo único Y cuando se pierde Tú no puedes Volverlo a recuperar Tú puedes perder dinero En la vida Puedes perder Casa Puedes perder Quizás esposa Puedes perder Quizás un hijo Y quizás vuelve Y engendras otro Y quizás trabajas Y vuelve Y recuperas la casa Que perdiste Y quizás también Alabándose el nombre Del Señor El dinero que una vez Perdiste Quizás te robaron Después de esfuerzo Y trabajo Vuelves y lo recuperas Pero hay algo Que no se puede recuperar Y es tiempo Y hay algo Que nos permite Alcanzar ciertas metas Y lograr establecer Ciertas cosas En nuestras vidas Y se llama El tiempo Alabado sea El nombre del Rey Del Rey Y yo siento La presencia De mi amado Padre Aquí en este lugar Y me llama la atención Amaya Aquí Me llama la atención Que el tiempo El tiempo es un tesoro Tan grande Y tan preciado Y cuando sabemos Aprovecharlo Nos hacemos vencedores El tiempo es una cosa Tan grande Y tan poderosa Y cuando aprendemos A aprovecharlo Nos hacemos gloriosos Nos hacemos victoriosos Es más Te voy a decir algo Yo creo Yo creo firmemente En esto Que el diablo Se le hará difícil Derrotar a un hombre De Dios Que sepa Administrar su tiempo Yo creo firmemente Alabado sea El nombre del Señor Que a Satanás Se le hará Bien difícil Derrotar Destruir O robarle A un hombre Que sabe Administrar su tiempo Y por qué razón Porque el hombre O la mujer de Dios Que sabe administrar El tiempo Que Dios le ha dado Sobre la tierra Es un hombre Que siempre está A tiempo Alabado sea La gloria Del Rey de Reyes Miren Voy a comenzar Príncipe Súbeme un poco más Que no me escucho Casi Ayúdame por favor Voy a comenzar Dándote un poco más De revelación Me di cuenta de algo En el tiempo de Dios Hay dos tipos de tiempo Está el tiempo Cairo Si está el tiempo Crono Si usted no sabía La palabra Chrome Google Chrome Se sacó de esto Del crono Porque el crono Es el tiempo Donde la gente Está buscando Buscando Que quizás Buscando Lograr Quizás Buscando Encontrar Quizás Buscando Establecer Pero hay un tiempo Que me encanta Y me llama bastante La atención Y es el tiempo Cairo El tiempo Cairo Es el tiempo Preciso Y es el tiempo Exacto En el que Dios Está a punto De manifestar algo En el que Ya Dios Manifestó algo Solamente hay que tomarlo Alabado sea el nombre Del Señor Pero hay algo Que a mí me llama La atención De todo esto Que Porque nosotros Vivimos todos los días De nuestra vida En un tiempo Crono Siempre buscando Y no encontramos Siempre buscando Y no hallamos ¿Por qué? Porque para poder Adquirir o acceder Al tiempo Cairo Nosotros debemos Comenzar a organizar Algo Y es el tiempo Crono Y como así Manuel No te entiendo Sabes algo El tiempo Crono Cambia a tiempo Cairo Cuando nosotros Tomamos la decisión De tener responsabilidad Y tener carácter Alguien alabe la gloria Del Rey de Reyes El tiempo Crono Se va al tiempo Cairo En el tiempo De carácter Y responsabilidad Alabe la gloria Si usted puede En esta hora Alabado sea el Señor Entonces cuando yo Analizo esto Cuando yo analizo esto Me doy cuenta de algo Que no sirve mucho Que yo ore Y que yo ayune 70 días a la semana O que yo ayune 70 días al año Cuando yo no tengo Responsabilidad Será difícil Que se manifieste La bendición plasmada De Dios Para mi vida Me doy cuenta De algo Que por más que yo ayune Y por más que yo ore Por mi familia Y por mi casa Si yo no tengo El tiempo Y el espacio De sentarme Con ellos Y hablarle De Cristo Jesús Y mostrarle A Cristo Jesús Hay una bendición Que se retiene En los aires Y una maldición Que se manifiesta En la tierra Por eso necesitamos Vivir En el tiempo Cairo de Dios Pero bajo responsabilidad Alabado sea La gloria De Dios Vuelve y diga Tiempo Amo diga Tiempo Pero me doy cuenta De algo más El tiempo Cairo de Dios No es un tiempo Efímero Ni es un tiempo Pasajero Es un tiempo Eterno Y como lo Confirmo Aquí Todo lo que hizo Hermoso En su tiempo Y ha puesto Y ha puesto Eternidad En el corazón De quien De ellos Pero de quien es ellos De los que viven En el tiempo Cairo Si usted no entiende De lo que yo Le estoy hablando Tiempo Cairo Es tiempo De bendición Tiempo Cairo Es tiempo De cumplimiento Tiempo Cairo Es tiempo De manifestación A las promesas Tiempo Cairo Es tiempo De andar Con los cielos Abiertos Pero vamos A entrar A cosas Terrenales Para llevarte A lo espiritual Es imposible Que nosotros Entremos Al tiempo Cairo Si no nos Organizamos Aquí en la tierra Es imposible Que entremos Al tiempo De Dios Que es eterno Y sepiterno Que no se mueve Que no tiene espacio Ni hora Si nosotros Vivimos con el horario De la tierra Afanados Cargados Y turbados La pregunta Que se han hecho Mucha gente Por mucho tiempo Por cosas Que les han estado Pasando Gente que se ha preguntado Por qué razón Mi familia está Como está Por qué razón Mi finanza Está como está Por qué razón No prospero Por qué razón No crezco Por qué razón No avanzo Porque por falta De tiempo Por falta De tiempo He visto Mucha gente Que me ha llamado Y me ha dicho Quiero que ores Por mi casa ¿Y por qué? Es que mi papá No me ama Es que mi mamá No me presta atención Y le dije ¿Qué pasa? Es que no tienen tiempo En una ocasión Le pregunté A alguien ¿Por qué Sufres tanto En secreto? Me dijo ¿Cómo lo sabes? Le dije Yo vivo En un tiempo Que tú todavía No has accesado A él Y en el tiempo Que yo vivo Hay cosas Que todavía No han pasado Y se me revelan Y en el tiempo Que yo vivo Hay cosas Que ya pasaron Y me son reveladas Pero también Hay cosas Que están pasando Y se me muestran Y me dijo Si tienes razón Le dije ¿Por qué sufres tanto? Me dijo Es que mi papá Tiene tantos afanes En el ministerio Que no tiene tiempo Para dedicarme Y sufro Y lloro Y me lamento Y me siento sola Entonces dije algo Hay un escape muy grande ¿Cómo queremos Que nuestros hijos Sean hombres De Dios Si nosotros tenemos Un ministerio tan grande Que no tenemos tiempo Para ese ministerio Que Dios nos dio En la casa Tiempo Somos buenos Organizando a otros Pero malos Organizándonos nosotros Mismos Somos buenos Restaurando la casa De otros Pero no tenemos tiempo Para restaurarla De los otros Yo sé que este mensaje No provoca mucho Gloria a Dios Pero le voy a dar Lo que el Padre Me ha dado I'm so sorry Pero yo predigo Por revelación del Padre Y Él si sabe Lo que usted necesita Yo no Pero Él lo sabe Alabado sea el Señor Somos muy buenos Restaurando otros Matrimonios Pero la pregunta Que me hago ¿Cuál es el tiempo Que tú dedicas Al matrimonio Que Dios te dio A ti? Y no me voy a Con la excusa barata Manuel es que yo No tengo tiempo El ministerio Las almas Hay visitas Hay llamadas Si es muy bueno Que tú estás ayudando A otros Pero con una esposa Resentida en tu casa Porque nunca te sientas Con ella Hablar con ella Y escuchar Lo que ella tiene Que decirte a ti O organizar Lo que ella quiere Que tú y ella Organicen Y vamos para el cielo Pero yo creo Que para el cielo Razo Porque para allá arriba No creo ¿Y por qué? Porque estamos Violando una ley Y un mandamiento Si Dios No estuviera De acuerdo Con que todo Tiene su tiempo Eso no estuviera Aquí escrito Y es más Te voy a decir algo Si Manuel Heredia Como predicador No es capaz De tener tiempo Para primero Predicarle a su casa Y a su familia No es digno De llamarse predicador Ay, 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 ay Yo sé que esto está causando Como seriedad Y no hay mucha gloria a Dios Pero vamos a dar La palabra a Dios Si Manuel Heredia No es capaz Anda la vaquima De tener por lo menos Una hora diaria De oración No es digno De ser llamado Evangelista De Jesucristo Que alguien Alame la gloria Si puede en esta hora Que alguien Alame la gloria Si puede en esta hora Y les seré sincero Les seré sincero Yo no esperaba Predicar este mensaje Aquí Yo tengo tiempo Orando a Dios Por este mensaje Porque le dije al Señor Necesitamos una reforma Dentro de la iglesia Estoy harto De los irresponsables Con corbata Estoy harto De los irresponsables Con supuestos ministerios Estoy harto Alabado sea Dios De los irresponsables Que son más santos Que el mismo Lo digo No lo digo Estoy harto De los irresponsables Que son más querubines Que los mismos querubines La familia Destruyéndose Mientras ellos Lo estén dando Todo en la iglesia Su hogar Destruyéndose Mientras ellos Lo dan Todo en el bendito Trabajo La familia La esposa Los hijos Y el ministerio Destruyéndose Mientras le cumplen A otros Abasamalaya Y yo creo Yo creo Yo creo Que tenemos que Trabajarle a Dios Y yo creo Que tenemos que Trabajar En nuestro día a día Y yo creo Que debemos Atender nuestro negocio Pero también Creo algo Que antes Que una iglesia Y que una cuatro paredes Dios estableció El matrimonio Y la casa Es tiempo Le voy a decir algo Le voy a decir algo Cuando tú aprendas A edificar Lo tuyo primero Yo te aseguro Que allá afuera Aquí adentro Dios te dará Victoria Mira Esto no es broma En estos días Yo soy un tipo De muy pocas amistades Me dirá ¿Por qué? Porque a distancia Vuelo la hipocresía Y los hipócritas No lo quiero cerca de mí Me dirá ¿Por qué? Porque a distancia Vuelo la mentira Y no quiero mentirosos Al lado mío Esa gente Contamina en el granero Porque a distancia Vuelo Al chismoso Criticón Y no quiero Maldición en mi casa Pero tengo algo Que cuando Tengo a alguien Como amigo Lo amo Y lo trato Como de mi familia Y me preocupo Y lloro Y recuerdo Que un hombre Acá En el alto Cuando llegué Me dijo Me pongo a tus servicios Llámame cuando tú quieras A la hora que tú quieras Donde quieras ir Yo te llevo En mi vehículo Dije Gloria a Dios Que hay un hermano Dispuesto Yo siempre Lo llamaba Hermano Mira necesito Hacer esto Ahí voy En media hora Llego En media hora Ve Y siempre estaba ahí Eso hacen Como unas tres semanas Atrás amor ¿Verdad? Recuerdo que un día Estuve estudiando Una palabra Pero si usted no sabía Si hay que estudiar La Biblia Hay que escudriñarla Hay que pasar horas Con ella Y presentarte En el espejo Que se ella Por eso Por eso se necesita Tiempo Una gente Que se afane mucho Todo el día Y que siempre Este ocupado Y que nunca Tiene tiempo Tampoco ora Y no lo estoy diciendo Porque me lo contaron O por un libro Que yo leí Es porque lo conozco Y tengo experiencia Con este tipo de gente Ministros Que se llaman Ser ministros Pero no se sabe Cuando fue la última vez Que se presentaron Ante Dios Sin ser católicos ¿Se conoce A los cristianos católicos? Padre nuestro Que estás en los cielos Eso no es Intimidar con Dios Es más Eso no es oración Oración es una conversación Con Dios No es un rezo Ni una súplica diaria Señor que vea Que mi casa Y no tengo Para darme hoy Amén Puros babos Y lágrimas Baratas Pero sabes Quien es un hombre De oración Quien es una mujer De oración Aquella que pasa Tiempo derramada Ante la presencia De Dios Que sabe orar Con clamor Y súplica Ante el Dios eterno Que no le importa Derramarse Y durar horas Llorando ahí Ante Él Hasta que del cielo Baje una respuesta A la tierra Esa gente Son peligrosa Esa gente Son poderosa Dios mío ¿Dónde está la gente Aquí que no alaba Dios? Príncipe Ayúdame A su nombre A su nombre No se pase tiempo Orando esa noche Y estudiando una palabra Y de repente En la madrugada Cuando me acuesto Seis de la mañana Siento que alguien Me toca Y me espanto Y digo ¿Quién fue? Y mi esposa Está dormida Al ver Está dormido Digo ¿Quién me tocó? De repente Me dice el Espíritu Santo Vine a visitarte Porque quiero hablar contigo Y me senté Si usted no cree Que él habla Ya usted Pero yo sí sé Que él habla Porque todos los días Él habla conmigo Él es mi amigo Yo soy su hijo Él es mi padre Y de repente Me dice Siéntate Cuando me siento Me dice Dile a fulano Al que tanto tú amas Porque te sirve Dile a fulano Que se alejó de mí Digo ¿Cómo así? Me dice Él tiene mucho tiempo Para servirte a ti Pero dile ¿Cuándo fue la última vez Que se sentó con su esposa? Y la escuchó Amas aquí Me dijo Tiene mucho tiempo Para servirte a ti Pero dile Que cuando fue la última vez Que él se sentó Se sentó en su casa E hizo un culto De oración Aleluya Y le dije Señor seguro Está trabajando mucho Y ahí fue Que el Señor Me habló Y me dijo Ese es el problema Ese es el problema Que provecho Tiene el que trabaja De lo que tanto se afana ¿Cuánto no ha trabajado Y ha podido solucionar El problema que tiene en su casa? Es que hay un problema Que se resuelve diferente Hasta que tú no resuelvas El problema No se resuelve aquí en la tierra Si tú quieres Que el problema de la tierra Se resuelva Él dijo algo Busca primeramente El reino Tiempo Y su justicia Las demás cosas Vendrán por Añadir Y lo centré Con llamar a la esposa Con mi esposa Y le dije Mírame Estás mal Estás mal ¿Y por qué estoy mal? Por tu tiempo ¿Cuánta hora trabaja? Ay, ay pastor Es que A veces salgo Seis de la mañana A trabajar Y llego Doce de la noche Y llego muerto Cansado Le dije ¿Y cuánto te ganas Al día? Cuatrocientos Quinientos Le dije Ahora la pregunta Es cuánto Tú crees Que estás perdiendo Diario Me miré Y me dijo ¿Cómo así? Le dije Te ganas Cuatrocientos Bolivianos Pero te pierdes El corazón De ella Te ganas Cuatrocientos Bolivianos Pero no sabes Quién va a ser Ese niño Mañana Porque papá No está ahí Para instruirlo En la palabra La Biblia dice Instruye al niño En su camino No en el camino Le voy a abrir Le voy a romper Un paradigma No habla del camino No habla de su camino Enseñale que es lo bueno Y que es lo malo Pero con que se lo enseña Se lo enseña con el camino Pero para esto Yo necesito Tiempo Hay momentos que yo me levanto de mañana Y me levanto No, no, no Mira tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Y de repente Mi conciencia Tiempo Frénate ¿Qué pasó? No has leído la Biblia Con Steven ¿Cuántos meses tiene mi hijo? Ocho meses Y desde que yo despierto Ese muchacho Parece que tiene un sensor Y se da cuenta Que papá despertó Y cuando despierto Me hace ¡Vaya! Me estoy diciendo Papi estoy aquí Le digo Ven acá mi amor Y agarro a mi hijo Le digo Mira Mira lo que dice la Biblia Y comienzo a leer La pregunta es Pero ven acá Manuel Ese niño ni siquiera Entendimiento tiene ¿De qué tú le estás hablando? Lo que comienzo Practicando en mi tiempo Hoy Es una semilla Que estoy sembrando hoy Para que mañana Nazca un árbol Algo Dios tiene que hacer Dios me habló Que él es un profeta Pero yo necesito Tener el tiempo Para instruir Al profeta De Dios en la casa Le dije ¿Te ganas? 400 bolivianos Pero eso no restaura Tu hogar No lo restaura Y la bendición De Dios No desciende Sobre tu vida Y el mayor error Que nosotros Como líderes Hemos tenido Es que estamos Poniendo A liderar Y a manejar Cosas de la casa De Dios Y del altar A gente irresponsable En su casa Y eso impide Que la gloria Y la gracia De Dios Se manifieste En nuestra iglesia No, no, no Te no me da ánimo Ya yo me quiero ir Alabe a Dios Alabe a Dios Alabe a Dios ¿Por qué? Le dije Y quiero que usted Se grave esto El que trabaja Para la obra Es esclavo De la obra Y por eso No tiene Tiempo Pero el que trabaja En la obra Es libre Para desempeñar La función Para lo cual Dios Lo ha llamado No es No es Lo mismo Trabajar Para Dios Es trabajar Con Dios El que trabaja Para No tiene Horarios Se puso serio Este asunto El que trabaja Para No tiene Horarios Es esclavo Me llamaron A una visita Ay Mi Y viven Como Píteres Porque Trabajan Para Y la esposa Amor No tengo Tiempo Ahora Más tarde No tengo Tiempo Ahora Más tarde Sería bueno Que salgan Dos o tres hijos Que cuando le pregunten Quien es tu papá Respondan No lo sé Y por qué Tú no lo sabes Es que el tipo Que dice que es mi papá No tiene tiempo Y el hijo Conoce al padre Cuando el padre Tiene tiempo Para compartir Con él Yo sé que quizás Esto no era lo que Usted esperaba Hermano Usted esperaba Una casa Un carro Una jipeta Pero es que Yo no tengo Dealer Ni inmobiliaria Tampoco O sea Me he entregado Todavía Deberían aparecer Unos cuantos hijos Que digan Yo no conozco A ese tipo Él dice que es mi papá Pero Cuando tiene tiempo Y es más Yo le dije a mi esposa Amor Tenemos que orar algo Yo quiero una reforma En la iglesia de Bolivia Porque hay una maldición En Bolivia Como Manuel Está fuerte Eso Si Hay una maldición Enorme en Bolivia Y cuál es Tiempo Usted no ha visto Que La rama Más irresponsable Que yo conozco En Bolivia Son los cristianos Hermano A las 11 Les espero aquí 12 y 1 de la tarde Ay es que me cogió En el tráfico Ay no que estuve en esto Ay no que estuve No No es el tráfico Es que eres Irresponsable Y no cumples Con el tiempo Y sabe algo Sabe donde yo aprendí Que el tiempo Es un tesoro valioso Un día Yo le dije al Señor Señor Yo voy a orar A tal hora Y de repente Un día Me llamaba Un amigo Profeta Acompáñame Que tengo que Predicar en tal lugar Ahí iba yo Ah bueno Oro más tarde Volvía No que Ah me acordé Que tengo que ir A buscar a Juana Ahí voy Más tarde oro Un día Un día estoy orando Por una bendición En la noche Dios me revela En sueños Manuel mañana Te lo entrego Si oras A la hora Que te dije Justo a la hora Que me dijo Me llega una gente A hablar conmigo Y me siento Y estoy Ay se va a pasar La hora Pero Señor Tú me entiendes Que está la visita Está bien Y estoy ahí Hablando con la persona Cuando la persona Se va Ese lo mandó El diablo Me dirás Porque Oye Si opuso A lo que Dios Estaba por hacer El tipo No lo mandó Dios Lo mandó El otro Cuando se va El tipo Me voy a oración Y comienzo A orar Padre Ahora sí Manifiestalo Y comienzo A llorar A él Y a mosquearle Cuando de repente Llega el Espíritu Santo Y me dice No es en tu tiempo Es en mi tiempo Y me enseñó algo El tiempo El tiempo De Dios Cuando se abre Esa puerta De ese tiempo Y hablo El tiempo De bendición Es una sola vez Por tiempo Como así Manuel El paralítico De Betesda Estaba ahí Acostado En su cama Llega El Señor Le dice Que tú quieres Que haga contigo Es que Estoy buscando Quien me meta Al estanque Porque de tiempo En Tiempo Desciende Un ángel Y el que Desciende Primero Toma La Bendición Pero hay algo Yo tengo La prioridad Pero no la fuerza Para entrar Yo sé Que hay gente Aquí que tiene El deseo De sacarle Un tiempo A Dios De su día a día Para orar Pero no tiene La fuerza Yo vine hoy Como profeta Yo voy a empujar A alguien A decirte Desde hoy Que despierta Ese tiempo Para Dios Se levanta Ese tiempo Para Dios Se levanta Ese tiempo Para Dios Escuche esto Escuche esto Tiempo Hay tiempo Para todo En una ocasión Duré como un mes Que no dormía En mi cama Me puse de acuerdo Con mi esposa No dormía En mi cama Dormía en el piso Llorando Y orando Toda la noche Para que Dios Hiciera algo Que estábamos esperando Que le hicieran Un evento A mí me encanta Orar y ayunar Para que Dios Me use en los eventos No para mi gloria Sino para exaltar Su nombre Por medio A su mano Poderosa Y recuerdo Que Un día Me tocó Predicar un evento Y en ese En ese mismo Proceso Estoy ahí Ese día Mi esposa Estaba media Caramelosa Y lo voy a hablar Porque aquí hay adultos Ya que me van a entender Y estaba Que me estaba buscando Desde la tarde Y yo amé Mi amor Y qué lindo Le digo Mami tengo que estar Conectado Es que yo necesito Ir bajo una unción Poderosa Apoteósica Y mi esposa Como es una mujer De Dios Me dijo Está bien amor Ora, 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 ora Cuando me voy a ese día A orar Me pongo de rodillas Y comienzo Padre Mira este lugar Mira esto Mira aquello De repente llega el Espíritu Santo Y me dice Manuel Digo ¿Qué pasa Señor? Me dice ¿Tú quieres que yo te use? Digo Sí Señor Entonces Párate Y corresponde A tu compromiso En la casa Digo ¿Cómo así? Tu esposa Te necesita Y hoy la oración Que yo quiero Que tú hagas Es que vayas Donde ella Y cumplas Con la responsabilidad Que yo delegué Sobre ti Hermano Esa noche Después de ese momento Yo no hice Media oración Yo oré Pero en otras lenguas Con mi esposa Cuando llegué Al otro día La mañana El evento Dios me usó Tan poderoso Pero tan poderoso Que cuando yo salí De todo eso Entonces descubrí algo Dije A veces lo que Dios Espera de ti No son 10 horas De oración Es simplemente Un minuto De obediencia Es un minuto De obediencia Sé responsable Sé responsable Alguien tiene que Alabar a Dios Aquí Sé responsable Sé Sé responsable Si te comprometes Cumple Si dices Sí Que tú Sí Sea Sí Si dices No Que tú No Sea No Y no me Refiero A los rebeldes No Porque hay unos rebeldes Que no La vida dice Que mi sí Si así Mi no Si no Yo digo Que no 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 Eso es rebeldía No me hagan Con ese cuento Chino Ahora cuando Somos responsables Con nuestro sí Y nuestro no No sé Si El pastor Pastor No lo delate Pero no le ha tocado A usted ciertos líderes O ciertos miembros Por ahí Que usted le dice Mire hermano A tal hora Necesito que me busques El agua Que está allí abajo Sí Pastor Voy a ir La última hora Ay pastorcito No pude No voy a poder Lo siento Es que Se me ha presentado Porque es que Están creyendo Que lo que hacen Lo hacen Para el hombre O para un hombre Con saco y corbata Aquí arriba No Lo que haces Lo haces Para Dios Y como es posible Que tú quieres Que allá afuera Dios te use Para libertar Endemoniado Para traer Libertad A los cautivos Cuando aquí adentro Tú vives Atado Porque no tienes Responsabilidad Ahora los gloria a Dios No me hables A mí Que tienes Tanto compromiso En la obra Que todavía No tienes tiempo Para darte cuenta Que están haciendo Tus hijos Por fuera Mientras tú Estás En la obra No eres Un buen líder No eres Un buen líder ¿Sabe cuál era Uno de los problemas De Elí? Aparte de su ceguera Su tiempo Me dirás ¿Por qué? Sus hijos Hacían Y deshacían Y él no hacía nada Porque no tenía tiempo Para los hijos Pero sí para el pueblo Y el mismo problema Lo tuvo Samuel Sus hijos Manuel y cómo así El pueblo Yogan de Samuel Le dijo Mírame Queremos que nos des rey ¿Por qué? Eres buen profeta Pero tus hijos Son unos perversos Samuel ¿Cuál fue la falla Que tuviste Tiempo? Es que oré Tanto Ayuné Tanto Busqué Tanto Que mis hijos No tuve tiempo Para ellos Entonces eres Mal profeta No eres Buen profeta ¿Y por qué Samuel fue así? Porque aprendió De su padre Espiritual De su cobertura ¿De quién? De Elí Heredó La maldición De Elí Tiempo Entonces En las iglesias De Bolivia Necesitamos Una reforma Necesitamos Enseñarle A nuestros líderes Que antes Que todo Necesitan Tener tiempo Necesitamos Enseñarle A nuestros líderes Que más Que una palabra Bonita Necesitan Tener testimonio Y testimonio ¿De qué? De que no es Un adultero De que no es Un ladrón De que no es Un qué sé yo Qué es lo que Esto lo otro No De que no es Un falta De responsabilidad Porque tenemos Muchos santos Dentro de la iglesia Que no caen Con otras mujeres Y no caen Con otros hombres Pero no cumplen Dicen que van A llegar A las once Y llegan A las doce ¿Y por qué? Porque el diablo Ha buscado Una estrategia Te ha cargado Tanto La agenda Diaria Que no te tiene Ni siquiera Espacio Para que respires ¿Y sabe Que es lo triste De todo? Que cuando Cristo venga Nos vamos A quedar Sin tiempo No nos va a dar Tiempo A escuchar La trompeta Cuando vengamos A darnos cuenta Pero yo no la escuché Y se supone Que yo tenía Que escucharle Que para escucharla Hay que estar En espíritu Tiempo Cairo Voy a repetir A ver si alguien Alaba a Dios Yo no sé Pero me están Por hacer salir Corriendo ya Para escuchar La trompeta Hay que estar En espíritu Y espíritu Es Cairo Yo no sé Yo no sé Si aquí alguien Puede entender Lo que yo le estoy Hablando Pero el hombre Que vive en el espíritu En el Cairo Camina en la tierra Pero todo el tiempo Esperando a que el amado Se presente en la puerta Que está abierta Y toque la trompeta Y podamos volar Ay, 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 ay Pero como así Manuel Y como esa puerta Que está abierta Él dijo en su palabra Estoy a la puerta Y estoy Que llamo Él no dijo Que él tocó Él llamó Si él llamó Es porque ya la puerta Está abierta Está llamando Estén atentos Estén atentos No se distraigan Tengan tiempo Busquen mi rostro Substanse mi presencia Porque vengo pronto, ve a la mano sea la gloria Vengo pronto, vengo Y Él dijo Ay caba santa Y he puesto En el corazón de ellos eternidad Sin que alcance el hombre ¿Quién? El hombre No espíritu, hombre ¿Por qué usted cree que la palabra nos manda a vivir una vida en espíritu y en verdad? Porque el hombre del espíritu y verdad no es viciado Conforme a este siglo Porque el hombre de este siglo no conoce Ni entiende los propósitos de Dios El hombre carnal Podrá decirme a mí si yo entiendo El plan que Dios tiene pero es mentira Sus ojos no han sido abiertos ¿Por qué? Porque el que entiende el propósito Y el plan divino Una enfermedad no lo hace retroceder Lo fortalece y lo levanta Para que siga peleando y arrebate las bendiciones De Dios para su vida El hombre El hombre del espíritu No le atormenta Ni le atribula O no le va a detener El que no haya logrado conseguir La casa que quiere conseguir En la tierra ¿Por qué? Porque él sabe que aunque no consiga La casa de aquí abajo Allá arriba tiene una mansión celestial Que se está construyendo Castillo de oro Para él alabado sea Entonces Si tú me dices a mí Que no tienes tiempo Porque trabajas mucho Tú no trabajas Tú eres un esclavo Si me dices a mí Que no tienes tiempo Porque tienes un ministerio muy grande Y porque tienes muchas cosas que hacer Tú no tienes ministerio Tú eres esclavo de una obra Mire le voy a decir esto a usted Cuando yo estaba en República Dominicana ¿Sabe cómo era mi agenda? Yo le dije al Señor Señor dame una agenda de oro Le dije una agenda completa Yo no quiero agenda media No sé estar sentado Dame agenda Y me dio una agenda Que yo predicaba cinco y seis veces En el día Mi esposa es testigo Y aún así Tú te preguntarás Y cómo era tu tiempo Había momentos que yo iba a predicar Y de repente el Espíritu Santo me decía Llama y di que no vas a predicar O manda fulano Porque te necesito para esto El que vive en el tiempo Cairo Es una conexión con el cielo Y la voz de Dios Y la voz de Dios Siempre te estará dirigiendo Mira lo que te necesita ahora Es tu esposa El que te necesita ahora Es tu hijo El que te necesita ahora Es el vecino Lo que necesitas ahora Es sentarte Y descansar en tu Amas Santa Alguien a darme La gloria de Dios Es más Te voy a entrar Te voy a dar algo más profundo ¿Sabía usted que hay gente En la iglesia Que están enfermos Porque no tienen tiempo? Se fue la luz ¿Sabía usted Que hay gente en la iglesia Que están enfermos Porque no tienen tiempo? Mira Hay gente que Dios Ha tenido que sentarla Y postrarla en cama Para que se sienten Y se paren ¿Qué te pasa hermanita? Es que No podía Hermano Oremos por la hermana Juana ¿Y qué pasó? No Comenzó a faltar el aire Y está en cama Ahora no sabemos Está con oxígeno Y hay que No sabe Hay que orar por ella Que Dios tenga misericordia Y Dios en el cielo No la voy a levantar Porque fui yo Que permití Que cayera así Para ver si La mujer esa se para Y algún día Se conecta conmigo Y mientras está en cama Por qué no me habla Perdóname los pastores Que están aquí Con todo respeto Todo respeto Ante Dios Usted sabe Que hay pastores Que están pasando La mil y una La que el diablo Les puso Con sus hijos Y es porque No tienen tiempo Y claman a Dios Señor Porque tu Mijita Mijito Y me imagino A Dios En el trono Papi Es que tú Te diste tanto A la obra Que te olvidaste Del ministerio Que te di Que son tus hijos Ok Yo te entregué Primero el ministerio Cuando eras soltero O soltera Pero recuerda Que después Que te casaste Yo instituí La familia Primero En el huerto Del Edén No había iglesia Había Dan Y Eva Familia Ay Es que Mira que dolor Más grande Se me fue La muchacha Con otro muchacho Cuántos días Te sentaste Con ella Y le hablaste A ella De la A a la Z Cómo son las relaciones Sexuales Cómo es El evangelio Cómo es la palabra Que es guardar La santidad Cuándo fue Que fuiste El pastor De tu casa Cuándo fue Ay pero que mi esposa Es una hija del diablo Me hace la guerra Pero cuándo fue La última vez Que le dijiste Mami háblame Que yo quiero escucharte Quiero saber Cómo te sientes Que te incomoda Que no te gusta Que te gusta Ay pero es que Tengo que dedicarme A la obra Es que esa es La primera obra Que tú tienes Tu casa Tu casa Saca tiempo Saca tiempo Saca tiempo Miren Cuando mi agenda Estaba así Tan full Habían dos días Sábado De en la mañana Hasta la tarde Era culto familiar Mi esposa y yo Porque éramos dos solamente Veíamos una Después que decíamos El culto Orábamos Veíamos una película Nos comíamos Unas palomitas Bromeábamos Nos reíamos Dormíamos Nos levantamos En la tarde A predicar Domingo Predicaba todo el día Y la noche Decía No, no puedo Predicar en la noche Porque mi esposa Quiere ir al cine Necesito satisfacer Mi ministerio En la casa Yo no puedo Esclavizarla A ella todo el tiempo Para que esté Con la vibra Y el saco No No Eso no es orden Todo tiene su tiempo No, pero que Te voy a dar 500 pesos de ofrenda 500 pesos No me van a salvar El matrimonio Cuando él se me desbarate Muchas gracias No te voy a dar 3 mil pesos No, 3 mil pesos No salva a mi familia Lo que la salva Es mi intercesión Ante Dios Este es el tiempo De interceder Por mi casa Ajá ¿Y a qué le cumplirás Primero? ¿Le cumplirás A tu casa? ¿O le cumplirás Al Señor primero? No sabes Que el que no dejar El padre y madre Mire, no me venga Con mensajes baratos Que no tiene que ver Una cosa con la otra Cuando se habla De dejar padre Madre o esposa Es cuando ella Es la oposición A que tú sirvas A Dios Ahí tomas una decisión Pero si ella es tu compañera De ministerio Tú tienes que darle De comer a tu compañera Para que no se le muere En el camino ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque de lo que Ella no se alimenta De lo que tú te alimentas Yo me siento feliz Dando la palabra de Dios ¿Entiendes? Yo me siento con vida Dándole la palabra de Dios Pero ella se siente viva Cuando yo le doy La palabra a ella Y si usted cree Que le estoy hablando De palabra Con darle Biblia 24-7 Usted se perdió El mensaje Ven acá amor Ven acá Ven acá mami Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Que negra más bella Dios me dio Dios mío ¿Quién es tu predicador Favorito? Manuel Heredia ¿Quién? Manuel Heredia Ahora la pregunta Que te hago ¿Por qué Manuel Heredia Es tu predicador Favorito? Pues porque es un hombre Que no solamente Habla por hablar Sino que predica Lo que vive Usted me entiende Lo importante Que es darle A Dios Lo que es de Dios Y al César Lo que es del César Yo no puedo decir Que soy buen predicador Si mi esposa Me odia en secreto Porque no le doy tiempo Yo no puedo decir Que soy buen predicador Si mi esposa No sabe Lo que es tener Un esposo A su lado Que se siente Y le escucha A diario Es más Yo no puedo decir Que Dios Está conmigo Si mi familia Está destruida Y no por el diablo Sino por mis acciones No, 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 no Yo creo que voy a tener Que bajar de aquí Es que no quieren Que yo hable la palabra No adoran a Dios Que es lo que pasa Señor Jesús Aleluya 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 Tiempo Díganle que está A su lado tiempo Y sabe que es lo que Me gusta de este tiempo Que este tiempo Te va a traer Libertad A tu familia No, no Se escuchó débil Y pobre El tiempo va a traer Libertad A tu familia Ese tiempo Va a traer Libertad A tu finanza No, no, no Se escuchó pobre Dice amén Dice amén Dice amén Se escuchó pobre El tiempo va a traer libertad A tu finanza El tiempo va a traer libertad A tus hijos El tiempo va a traer libertad A tus padres Oh gloria a Dios El tiempo va a traer libertad El tiempo va a traer libertad A tu ministerio Oh gloria a Dios Que alguien alabe la gloria Del Rey De Reyes Y Señor de señores Tiempo Tiempo ¿Sabe por qué yo lloré Al escuchar a mi esposa Decir esto? Cada vez que yo la escucho Me da ganas de llorar ¿Sabe por qué? Porque muchos fueron Lo que me señalaron Cuando yo comencé A decirme a mí mismo Manuel Si tú no cumples Con esto Tampoco puedes hacer esto Si yo no la santifico A ella No puedo hablarle De santidad a usted Si yo no hago culto De oración en mi casa A usted yo no puedo decirle Que haga culto De oración en su casa Mira si yo no soy capaz De un día detenerme Cuando ella me dice Mira yo no quiero Que tú hoy salgas Te necesito aquí Yo no puedo decirle a ti Hombre No seas machista Aprende a escuchar A tu esposa Yo nunca le he escuchado A ella ¿Cómo yo puedo aconsejar eso? Ese es el problema Lo que tiene eficacia En un predicador No es la palabra linda Que dé ni lo mucho Que estudie ¿Sabes qué es lo que te hace Eficaz como predicador? Que lo que tú hables No cuentes una historia Sino que lo hayas vivido Son experiencia Le voy a decir algo a usted Anda de yo traerte Este mensaje a ti A la tierra Fue predicado En el mundo espiritual Y como fue predicado En el mundo espiritual Con mis acciones Primero yo vencí En el mundo espiritual Y una vez que vencí En el mundo espiritual Por eso ahora Siento poder y autoridad Para hablarte De parte de Dios Y decirte Organízate 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 Y voy a terminar Con esto Organízate 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 Y rompe Con la maldición Del tiempo ¿Cómo así? No puedes Afanarte En una sola cosa Porque terminarás Cansado Ahogado Y muerto Enfermo Por ser Esclavo De una cosa Aprende Que si dijiste Que llegarías A las 10 A la iglesia No llegues A las 11 Llega a 9.55 Cinco minutos antes Aprende Que si te vas A salir a trabajar A las 6 de la mañana Coge el hábito De sacar tiempo Y levántate A las 5 de la mañana Y coge una hora De oración Y te vas A las 6 A trabajar Aprende Aprende Que si prometes Cumple Mira No me digas a mí Que me vas a regalar Unos zapatos Si al final de cuentas No me lo vas a regalar Porque te vas a convertir En ladrón Mentiroso E irresponsable Tiempo No, no, no No me entendieron Aprende Que la escuela De tus hijos No es a la que Lo mandas diario Con uniformes Y útiles escolares Que la escuela Y el maestro De tus hijos Eres tú Y la escuela Es la casa Que tú eres Quien tiene la responsabilidad De sacar tiempo Y instruirlo Y enseñarle Lo que es bueno Para que mañana Él refleje Lo que es su papá O su mamá Aprende esto Todo Todo tiene que ver Con Dios Pero no todo Se lo dejamos A Dios Como así Manuel Tú puedes Durar 70 horas De rodillas Orando por tu hija O por tu hijo Y él Mientras siga Viendo tu mal Testimonio Tu irresponsabilidad Y tu falta De tiempo No se va a convertir A no ser A no ser Que sea un milagro Muy grande Que Dios Quiera hacer Con esa muchacha O ese muchacho Y quiera salvarlo Pero de De 101 Sabes Donde tus hijos Van a conocer a Jesús Cuando lo ven Reflejado en ti Y donde lo ven ellos Ah en el traje Que me pongo En la Biblia Que yo predico No Es en la Biblia Que yo vivo Te aseguro a ti Te aseguro a ti Que si Dios Me da fuerza Para permanecer firme En esta palabra Y sigo Hasta el fin Ese niño Que viene creciendo Mañana no va No solamente Será mi esposa La que lo dirá Mañana será Mi hijo Que dirá Mi papá Es mi mejor Predicador Es mi predicador Favorito Porque tiene tiempo Tiene tiempo Tiene tiempo Tiene tiempo Tiene tiempo Oh gloria a Dios Y no me puede Decir a mí Que es porque Fuiste de un hogar Disfuncional Y que aprendiste No se distraiga Por favor Y que aprendiste Lo que viste A tus padres Haciéndote Eso es mentira Y por qué Manuel Porque tengo Una madre Esto duraba Una semana Fuera de casa Tomando alcohol Y yo con 10 años Atendiendo a mis Tres hermanitos Ella nunca me enseñó Ser responsable Yo veía Irresponsabilidad En ella Ella no me enseñó Aprende a amar Porque yo nunca Sentí amor de ella Ella nunca a mí Me enseñó Cuida a tus hijos Porque yo nunca Había cuidado de ella Pero sabes que Yo decidí algo Cuando conocí La palabra de Dios Y es que Mi generación No iba a correr La misma suerte Que corrí yo Tenemos que caminar En el propósito De Dios Si mi familia Fue disfuncional Esta tiene que ser Estable Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Llama la vaquima Soja Siento la presencia De mi amado aquí Si tuviste Una familia Disfuncional Dale una funcional A tus hijos Si tuviste Un matrimonio Desastroso Permite que tus hijos Y tus hijas Tengan los próximos Matrimonios estables Ay Dios del cielo Donde está la gente Aquí Abra su boca Que no le oigo No te oigo Abra tu boca No te oigo Di gloria a Dios Aunque sea Manuel ¿Por qué nos traes Este mensaje? Número uno Porque no se los traigo yo Se los trae el Padre Y número dos Dios me dio una palabra Ahí sentado Mucha gente Se confunde Conmigo Cuando yo voy A predicar en los lugares Yo soy el que menos Me gusta notarme Y es más Yo cuando entré Me iba a sentar Allá atrás Para que ni siquiera Nadie supiera Donde estaba el predicador Pero lo hice por obediencia La sierva me dijo Sienta acá adelante Dije no tengo que hacerlo Porque ella me ordenó Que fuera ahí adelante Yo lo hice Pero cuando yo iba a predicar Me gusta estar quieto Y en silencio Para seguir escuchando Que él quiere que yo hable Porque hay cosas Que allá afuera Todavía no me la dice Pero cuando yo aquí Comienza a hablar Me dice mira Esto, esto y esto Y aquello Y le dije Señor Está bien Tú quieres hablarle Del tiempo a tus hijos Quieres traer una reforma En el tiempo de tus hijos Pero la pregunta Que yo te hago Es la siguiente ¿Qué es lo que tú quieres Lograr con este mensaje? Y el Señor me decía Manuel Para que hayan Evangelismos Efectivo y poderoso Necesito ordenar A mis hijos Aquí adentro Para que hayan Misioneros de poder Y misioneros Que hagan la obra Conforme a mi espíritu Yo necesito Que ellos se encuentren Conmigo Y necesito ordenar El ministerio Y los voy a hacer Vitorioso Los voy a hacer Poderoso Los voy a hacer Abba, sandalaya, soja Oh gloria a Dios Dios quiere darte victoria Dios quiere darte poder Dios quiere llenarte De la unción Dios quiere llenarte De su autoridad Oh gloria a Dios Habrá alguien aquí Que esté listo Habrá alguien aquí Que esté listo Que diga Amén Levántala mano arriba Levántala mano arriba Y yo estoy listo Yo estoy listo Estoy listo Para que Dios lo haga Estoy listo Para que Dios rompa Las cadenas Estoy listo Para que Dios liberte Estoy Amén Crícipe Amén Amén Ayúdame Me está cortando Aleluya Estoy listo Oh gloria, 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 gloria Estoy listo Abba, shakata, lava, kima Shanda, lava, soja Ayúdame Quiero que me ayudes a orar Quiero que me ayudes a orar Levanta tus manos ahí Levanta tus manos ahí Y deja que Él te toque Deja que Él te toque Dile Yo estoy listo Padre Estoy listo Abba, shanda, kima Y este es el momento Estoy, estoy ready I'm ready Estoy listo para que Dios se mete en mi familia Estoy listo para que Dios se mete en mi casa Estoy listo para que Dios se mete en mis hijos Estoy listo para que Dios se mete en mi corazón Estoy listo para que Dios se mete en mi matrimonio Estoy listo para que Dios se mete en mi ministerio Amo, ahora, 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 ahora Quiero hacer algo por el Espíritu Todo aquel que tiene ministerio Todo el que tiene liderazgo Y todo aquel que ha sido llamado por Dios aquí Yo quiero que corras hacia el altar Quiero que corras hacia el altar Amashantalaia Y mientras estás corriendo hacia el altar Quiero que venga con tu corazón Predispuesto, diciéndole Señor Yo necesito que tú rompas esta cadena Yo necesito que tú me levantes aquí Que me levantes allí Amo, dile, dile, dile Y comienza a orar, comienza a orar Y ya no soy un esclavo del temor Vamos, vamos, vamos Que mientras tú oras Dios comienza a restaurar tu familia Vamos, que mientras tú oras Dios comienza a restaurar tu hogar Vamos, que mientras tú oras Dios está levantando el ministerio Yo soy un esclavo del temor Quiero que ores, quiero que ores Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui, escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací. En lo que los líderes se están orando ahí, necesito aquí todo aquel que tenga cualquier dolencia y enfermedad. Que se ponga ahí detrás, voy a bajar a orar por los enfermos. Todo el que esté enfermo, con diversas enfermedades, póngase ahí detrás. En ese espacio vacío, póngase por favor, que voy a orar por usted ahora. Todo el que tenga enfermedad y crea que Dios le puede sanar, ahí detrás, en el espacio vacío, párase ahí. Voy a bajar a orar por usted ahora en un segundo. Manténgase ahí, todos los que están enfermos, manténganse ahí. Yo soy un esclavo del temor, que yo soy un hijo de Dios. Todos los que están enfermos, quédense ahí detrás. Y ya no soy un esclavo del temor, que yo soy un hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, que yo soy un hijo de Dios. La iglesia, la iglesia orando, la iglesia orando, la iglesia orando, la iglesia orando. La iglesia orando, la iglesia orando, la iglesia orando. Tu amor no con todo el temor. Me vizca, te hace y hoy cantaré. Yo soy un hijo de Dios. Quiero saber algo. Quiero saber algo. ¿Quién le dicen luz? ¿Ah? A su hija, le dicen luz. ¿Dónde está su hija? Cristo te adoramos. Cristo te adoramos. Dios. Dios. Dios mío. Escuchen esto. Pastor. Pastor, vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo vi el nombre L.U.S. Le dice, le dice luz. Y digo, ¿y qué le voy a decir? Porque no puedo llamar a luz para llamarla. ¿Qué le voy a decir? Me dijo, llámala. Y cuando esté aquí, yo te voy a decir lo que le vas a decir a ella. Ahora escucho, ¿por qué me sorprende? Digo, Dios. Mi hermana. Es una niña marcada por Dios para ser pastora. No es evangelista, no es profeta, es pastora. Siento a Dios. Siento poder. Siento revelación. Que alguien me sabe. El ame, la gloria, el ame, la gloria, el ame, la gloria. Padre, te amo, te amo, te amo. El ame, la gloria, el ame, la gloria. El ame, la gloria. El ame, la gloria. El ame, la gloria. Escuchen esto. Mi hermana, ¿cómo se llama usted? Julia. ¿Sabe por qué me río? Es que vi el nombre de Julia Y por eso digo, cuidado si es la mamá Y por eso digo, ¿cómo te llamas? Ay, Julia Tienes la responsabilidad De dar a masaca Tarrabaquima, de guiar A luz, para que mañana Ella sea pastora A la vara gloria A la vara gloria Siervos Mira Mira que es ser dirigido por el Espíritu Tú viste ahorita que yo iba a bajar, ¿verdad? Viste que yo iba a bajar Cuando yo iba a bajar Cuando yo iba a bajar El Espíritu Santo me dijo Devuélvete Y ponte de rodillas Y vio que hice esto aquí, ¿verdad? Le dije, ahora revelame Hermana Angie ¿Dónde está? Ella es Angie, ¿verdad? Angie Levanta tus manos arriba Escucha lo que dice el Señor para ti Los líderes no se muevan de ahí Dice el Señor para ti Y de tu costado Si me eres fiel De tu costado Saco misioneros que enviaré a otras naciones Y saco misioneros que voy a levantar Para usarlo Conforme a la necesidad De aquellos que claman bien Oye mi nombre por socorro Y ellos serán la respuesta Te usaré a ti como líder Ama, acaba, satana, vacima Sé me fiel Sé me fiel Y verás mi gloria Sé me fiel Y verás mi mano poderosa Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria al Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos ¿Cómo se llama esta mujer? ¿Cómo se llama esta mujer? Carla te llamas Carla te llamas Carla Puse mis manos sobre ti Mírame Y cuando puse mis manos Sobre ti Sentí aceite Que bajaba sobre tu cabeza Y dije Señor ¿Por qué es ese aceite? Dice el Señor esto Por mucho tiempo el diablo Ha estado atacando tu vida Y en estos últimos días Te ha hecho creer Que si es que tú estás loca Que tú no estás razonando bien Y gente que están a tu lado Que te miran raro Y piensan que tú eres loca Porque ellos no entienden Por lo que te has apasionado Ellos no entienden El hambre que tú tienes Dice el Señor Traigo aceite nuevo Sobre tu vida Para que el lobo Que intenta devorarte No pueda tocarte Y yo voy a hacer justicia Por la injusticia Voy a hacer justicia Por la injusticia Y voy a hablar Por los que callan Dice el Señor mío Es de la batalla Ven no y coma y coma y ama Y mi es la venganza Y yo soy el que paga Le abra toda enfermedad En tu cuerpo ahora Suelta ahora Toda enfermedad en tu cuerpo Ahora, ahora Suelta El nombre de Jesús Toda enfermedad Ahora Suelta, suelta Suelta este cuerpo Ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Le abra las enfermedades Ahora, 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 ahora Suelta, suelta, suelta Suelta Quiero que te tomes de la mano Con tu esposo Y mírenme los dos Porque le voy a entregar algo Ahora en el nombre de Jesús Amazando Mírenme Pero más que todo Va para ti esta palabra Tú sabías que tú eres como Débora Que cuando Barak no quiere Débora siempre está dispuesta Pelear lo que tengan que pelear Mientras estaba orando Por los enfermos Escuché la voz que me dijo Dile a ella Que yo he visto El proceso de su hogar Y dile a ella Que yo he estado ahí En momentos críticos En su familia Y dile a ella Que yo he sido su fortaleza Y que por eso Ya está de pie todavía Que no crea que está sola Y dice el Señor Por una mujer que clama Y por una mujer Que intercede Yo hago justicia En tiempo de desesperación Y traigo tiempo De refrigerio Y agua fresca Y veo la mano de Dios Trabajando a favor de la finanza De tu familia Yo no sé si es que tú piensas Tener un negocio Pero veo a Dios Que le entrega a ustedes Un negocio Y el negocio es próspero No hay cabazo Pero, 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 pero Pero, pero, pero Pero, 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 pero Dice el Señor Me honran a mí primero Me buscan a mí primero Y yo me encanto De hacer el resto A la samba Porque yo premio Y soy galardonador De los que me buscan Aleluya 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 La iglesia allá atrás, ¿por qué no está adorando a Dios? ¿Por qué no está adorando? ¿Qué pasa que están distraídos? Yo adoraré, yo adoraré, yo adoraré, yo adoraré A Dios que me da vida Que me dejo por ti Sin ninguna explicación En el nombre de Jesús Rompecato, gozada la mano Desciende como fuego Pastor, quiero bendecir su familia en el nombre de Jesús ¿Dónde está su familia? Espíritu Espíritu Cuando tú te pones en comunión allá atrás, aunque tú estés allá atrás Dios puede moverme a mí hasta allá Y hablar de En esta muchacha hay un ministerio que el diablo ha luchado para robárselo Espíritu Espíritu Si te conectas allá atrás, el Padre puede ir y tocarte allá atrás también No te distraigas De la cabeza a los pies Ahora Vamos, de la cabeza a los pies Ahora Déjala que caiga De la cabeza a los pies Déjala que caiga Déjala que caiga Déjala que caiga Ahora 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 Esa hora que te hablo Vamos Ahora Esa hora Destápate el rostro en el nombre de Jesús Eche un poco para allá, por favor Vamos A ti que te esconde Sube ahora Sube ahora Vamos Quítate la mano En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora Ahora En el nombre de Jesús Quédate en el nombre de Jesús Quédate quédate en el nombre de Jesús Es en el nombre de Jesús Es en el nombre de Jesús Todo espíritu inmundo Tú que te escondes Ahora En el nombre de Jesús Te ordeno En el nombre de Jesús Que subas ahora Sube ahora Esta mujer Le pertenece a Dios Dios tiene planes con ella Se te acaban Se te acabó El relajo con ella Satanás El diablo ha intentado robarle El ministerio a esta muchacha Ha intentado destruirla Con tormento Cuántas cosas Vamos Ahora En el nombre de Jesús Yo cuento tres Cuento tres Y tú abandonas su casa Abandonas su vida Su finanza Suelta su corazón Y este Vamos Ahora Ahora Te hablo a ti Te hablo a ti Te hablo a ti Te hablo Te hablo ahora Vamos Sube 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 ahora Sube ahora Vamos Sube del estómago Ahora Sube Esta muchacha Hoy sale libre Y empoderada Para que le sirva Dios de espíritu Y en verdad Sube 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 Tormento Que te ataba Hoy se fue Mírame, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dile, Jesús, gracias Dile, Jesús, gracias Dile, gracias, Jesús Nunca más andes sin fe Desde hoy camina en fe porque Dios va a hacer la obra en tu vida y en tu casa Despreocúpate, Dios se encarga del resto Fuera toda tristeza de tu corazón Y creer que Dios está contigo, eso es mentira, Dios está contigo Ámbate un abrazo, mi niña